hoy empezamos un hermoso día camino a la montaña pero antes quisimos pasar a comprar algunas cositas que necesitábamos fuimos a un supermercado a comprar cosas para comer cosas deliciosas galguerías y de todo este lugar es hermoso es muy bonito quisimos aprovechar para visitarlo y también conocer este lugar hermoso al regresar de compras después pasamos de visita a una casa con unos familiares fuimos a visitarlos tomamos fotos nos divertimos con ellos y después ellos nos invitaron después de la sesión de fotos nos invitaron a comer con ellos una comida súper rica y súper fácil de hacer que le llaman musca entonces nos quedamos con ellos para compartir este momento comiendo con ellos compartiendo con la abuelita compartiendo con los primos y también nos pasaron garbanzos que son garbanzos cocidos estoy súper sorprendida en la manera en que cocinan en tatarli para preparar los alimentos ponen una manta especial y sobre esa manta van preparando los alimentos para luego ponerlos al juego este alimento se llama musca es súper súper fácil y delicioso mohammed me explicó cómo se hacía este proceso de esta tortilla utilizan una tortilla bien grande lo aparten a la mitad y después le echan mantequilla y le echan que eso lo que uno quiera y después lo ponen al fuego es súper deliciosa y fue una experiencia súper genial compartir con ellos comer con la familia algo sencillo pero súper delicioso y con mucho amor así que disfrutamos mucho este momento con la familia junto con mohammed saben que compartir con otras culturas especialmente con la familia de mohammed que ahora se vuelve parte de mi familia es también súper interesante y súper enriquecedor para mi vida porque es muy bonito ver la manera en el cual las personas pues comparten con uno y el amor con que nos recibieron de verdad fue genial después de desayuno delicioso que tuvimos con la familia ya nos adentramos para la montaña nos fuimos con el tío hamid él nos llevó y ya íbamos directo a la montaña es interesante escucharlos a ellos hablar en turco y yo andar media perdida pero fueron fue una experiencia a pesar de que no hablamos el mismo idioma la pasamos súper genial ellos son muy cariñosos la familia de mohammed y eso es súper espectacular siendo latina en un país diferente fue súper súper emocionante para mí y ya al llegar al lugar de la montaña donde dejamos el carro fue muy lindo lo primero que encontramos fue un rebaño de ovejas que hermoso estuvo eso ver más de 100 ovejas eran y súper súper hermosas las ovejitas y van este con la campanita que llevan colgada en el cuello y es hermoso si ustedes pueden escuchar en la montaña había un aire pero fuertísimo había un frío inmenso en la montaña incluso por tiempo de invierno la montaña también llega a tener hielo lo que decían los suegros y pero fue una experiencia única respirar aire fresco respirar aire puro poder contemplar la naturaleza compartir con estas personas hermosas que dio medio como familia fue una experiencia súper agradable para mí a mí me fascina la naturaleza estamos buscando hongos para comer hongos hongos manta aquí es hermoso pero hay demasiado frío mira mire mire y una de las finalidades también para ir a la montaña en un día como éste es para ir a buscar hongos fue una experiencia también primera experiencia para mí este buscar hongos y nos fue muy bien como james porque nosotros pudimos cosechar muchos muchos hongos que llamó para la casa por cierto a los hongos en turquía se le llama matar esto este lugar es súper genial es una belleza impresionante no sé si a ustedes les pasa pero a mí me fascina las montañas me fascina ver los pinos ver la vegetación contemplar todo lo que dios ha creado es una oportunidad después la familia de mojana me llegó a que fuéramos a ver el terreno que tenían allí fue súper hermoso también compartir y luego nos adentramos ya para el pueblo y este al llegar allí teníamos una invitación para almorzar entonces ya íbamos listos y los suegros cuando se van a encontrar allá ahí vamos todos en el carro compartiendo entre sonrisas yo me por medio del traductor me iba este entendiendo con ellos este fue una experiencia súper linda de verdad y agradezco mucho esta oportunidad que la familia de mojana me dio para compartir con cada uno de ellos les compartimos unas fotos de la montaña y 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 me gusta compartir, me gusta aprender de otras culturas y sobre todo también aprovechando que estaban todas las de la familia y bueno, muchas de la familia y aproveché también. Ellas me pusieron un traje para que yo no me ensuciara, me amarraron la cabeza y bueno, yo aproveché también a aprovechar a aprender cosas nuevas y deliciosas. Para mí fue la primera vez ver cómo se trabaja en equipo en la cultura de Tatarli y es bien lindo porque cada una sabía lo que tenía que hacer, entonces yo decidí grabar un poquito cómo estaban empezando a hacer todo, pero después quise involucrarme porque está bonito grabar, pero también está mejor aprender. Entonces para mí es un aprendizaje, sin embargo hay muchas cosas que todavía no me animo a hacerlas porque las miro muy complicadas, quiere práctica, entonces tal vez en un futuro aprenderé a hacer ciertas cosas. No necesariamente tal vez como una turca que sabe por experiencia ya hacer esto, sino que poco a poco. Esta comida que preparamos se llama Kikmalek Bukme, Otlu Bukme, es decir, lleva carne de oveja, lleva espinacas y lleva diferentes ingredientes que uno dependiendo cómo lo quiera hacer uno, pues puede agregarle. Pero esta comida estaba súper, súper deliciosa. Ahora veo que la cultura de Tatarli, la comida es súper genial, la gastronomía que tienen ellos es súper excelente y súper curiosa también. Y me alegro mucho compartir estos momentos con la familia turca. Espero tener la oportunidad pronto de regresar a Tatarli, esta tierra hermosa que me enseñó tanto y tan hermosa su gente, tan hermosa la familia, los lugares impresionantes. Así que descubra más de Turquía con nosotros, siga nuestra historia, le invitamos para que se suscriba a nuestro canal, deje un like y también active la campana de notificación para recibir los nuevos videos que estaremos subiendo. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Bye.